Un miembro de pandilla fue herido mediante un enfrentamiento con la policía y el ejército la madrugada de este martes en el municipio de Lolo Tiquillo. Al ser trasladado al hospital de Gotera, murió, informó un vocero de la corporación. A eso de la una de la mañana, más o menos, intersectan a sujetos de pandillas de la MS, ocurriendo un intercambio de disparos, y resultado de esto, pues, una persona fallecida. De la pandilla MS. Asimismo, se detuvo a otro joven. El director del hospital dijo que el hombre no logró sobrevivir. Fue traído una persona del sexo masculino aproximadamente a las 3.40 am, con una herida en el costado derecho, que ya venía fallecido. No se cuentan con mayores datos, ya que cuando vienen fallecidos, es la policía que se encarga de todo el proceso con ellos. Luego del enfrentamiento, capturaron a este sujeto que dijo pertenecer a la MS. La policía así también lo asegura. Yo soy Isabel, de Gualín de Riva, dormido estaba en MS. Pues se supone que chocaron durante un movimiento que estaba realizando un patrullaje de la policía en ese lugar. Hay un arma de fuego decomisada, con la cual dispararon en contra del personal policial. Es un arma de tipo 9 milímetros, ¿verdad? Pandilleros reunidos en el lugar no se determinó, era oscuro, ¿verdad? Sin embargo, el resultado es ese, un detenido. Asimismo, informó la fuente que en el cantón Huachipilín del municipio de Jocoro encontraron el cuerpo semi-enterrado de una mujer. El delito de homicidio en perjuicio de sobre averiguar, porque la persona era desconocida, persona del sexo femenino, de una edad entre 50 y 60 años, ¿verdad? Hecho ocurrido atribuido a sujetos desconocidos. Hasta el momento, las investigaciones nos dirán la causa y los hechores, ¿verdad? El cadáver fue encontrado semi-enterrado. La policía cuenta que siguen en la búsqueda de delincuentes en las zonas donde sucedieron los hechos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.